Caramelos de Limones De esa manera que tú quieres verme y así no quiero Así no quiero yo, así no quiero Si yo te miro a los ojos y tú mirabas a bajar suelo Ay, qué pena, en tu vida niña ya no me quieras Y yo me voy pa' las comisiones, yo me voy pa' las comisiones Y los médicos me daban a mí caramelos de limones Caramelitos de limones Y yo me voy pa' las comisiones, yo me voy pa' las comisiones Y los médicos me daban a mí caramelos de limones Caramelos de limones Caramelitos de limones Caramelitos de limones Todos los besos que un día no te di aún los sigo queriendo Aún sigo sintiendo, amor, aún sigo sintiendo Si fuiste tú la razón de existir, eres el hongo que yo anhelo Y tú no sabes que el paso del tiempo cura mis males Ay, yo te lo vengo a decir Caramelitos de limones Y no te lo digo más que como tú no hay otra Ni la vio, ni la vio, ni la bra Yo me voy pa' las comisiones, yo me voy pa' las comisiones Y los médicos me daban a mí caramelos de limones Me voy pa' la comisiones, yo me voy pa' las comisiones Y los médicos me daban a mí caramelos de limones Ahí, ¿dónde es cómo estoy? Me voy pa' las comisiones Y los médicos me daban a mí caramelos de limones Una y otra vez, me lo dan, me voy pa' la provisión, y los mexicos me daban, caramelo de limones, caramelo de limones, nada más me da sopocones, caramelo de limones, caramelo de limones, caramelo de limones, caramelo de limones, caramelo de limones. ¡Gracias!